Soy licenciado en kinesiología y fisioterapia. Me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba hace un año ya. ¿Vos hace poco estás ejerciendo o no? Hace un año me recibí, así que estuve todo el año pasado trabajando allá en Córdoba, en diferentes lugares y bueno, hace dos meses estoy de vuelta en Cinco Saltos. ¿Y qué trabajo haces ahora? Yo ahora estoy trabajando en la gimnasia de mis papás, que es un tipo de gerente, y estoy trabajando como miniciólogo solamente a través de las redes sociales, a través de todo virtual estoy haciendo. ¿Todo virtual nada más? ¿Y cómo es eso de ser virtual? A partir del año pasado, mitad de año, empecé con mi Instagram, digamos, y tuve bastante éxito, casi tengo 30.000 seguidores ahora. ¡Ah, mira, qué bien! Y así que bueno, mis clientes son por videollamadas, digamos. Desarrollo un método que no tengo que estar ahí presente con la persona, sino que yo le... ¿Y cómo es ese método? Contame, a ver. Se llama... Atender a distancia. Atender a distancia. Ah, mirá vos. Me tuve que adaptar, digamos, a partir de la pandemia. Sí, exacto. ¿Y? Así que ya lo vengo planeando hace un tiempito. Y bueno, yo lo que hago es entrenamiento de la fascia, digamos, y rehabilitación todo a través de la fascia. La fascia, que es el tejido conectivo que nos compone, nos rodea, nos rodea los músculos, los órganos y todo. Se puede estimular a través de ciertos ejercicios y masajes. Y eso te mejora la función de todo tu cuerpo. Si tenés un problema... Vos, kinesiología, atendés todo virtual, nada más. Por ahora sí. Por ahora estoy haciendo todo virtual. El año pasado estuve en varios lugares, como te dije, en Córdoba. Sí. De manera presencial y ahora solo virtual. Y, por ejemplo, te digo, mirá, usted que es gineciólogo, me duele, no sé, el codo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué movimientos puedo hacer? ¿O cómo reaccionás frente a eso? Y sí, es un laburo bastante complejo, digamos. Sí. Primero hacemos toda una evaluación. ¿Cuáles son tus dolores, problemas? Bueno, toda tu historia, de qué deportes hiciste, cuantas lesiones, cuáles lesiones. También cómo son tus hábitos, tu estilo de vida, que eso tiene mucho que ver en el tema de... ¿Tiene mucho que ver el estilo de vida? Sí, muchísimo. Sí. La forma en que comés, cómo dormís, cómo manejás el estrés y todo eso, tiene muchísimo que ver en el tema de lesiones y dolores. Así que es un trabajo bien completo. Y a partir de ahí, depende de las necesidades de cada uno, armamos un plan de ejercicios y, bueno, todas estas técnicas que yo te digo, de entrenamiento de la fascia. Y, bueno, la idea es ir planificando. Por ejemplo, yo hago una sesión y te digo, bueno, te veo de acá dos semanas para ver cómo andamos, mejorar, si lo mejoraste. Pero, ¿te das algunos ejercicios para hacer? Exacto, ejercicios, técnicas de liberación de la fascia, que son tipo masajes y cosas que vos aprendes a hacer y te auto haces. Y ejercicios, todos grabados y todos planificados. Ahora, la mayoría de las personas con las que estoy trabajando son deportistas. Sí. Y algunos de bastante alto nivel. Tengo algunos chicos que están jugando en la reserva de clubes de Buenos Aires, como San Lorenzo, por ejemplo. Ah, mirá. Así que tengo también otro chico que es mundialista, digamos, de natación, que es de Bolivia, y que está buscando la clasificación para los Juegos Olímpicos. Así que estoy trabajando con él a full. Y hasta ellos, que son de alto rendimiento, han tenido buenos resultados. Intento, es lo más importante para mí, tener esa relación así, de cercanía. Sí. De charlar, de conocerlo. A pesar de que sea a una distancia, pero generar esa cercanía, ¿no? Que pueda contar realmente cómo se sienta, cuáles son sus necesidades. ¿Cuántas horas le dedicás a un paciente, por ejemplo? Vos me decís cada una semana lo vas a ver y demás, pero ¿cuántas horas le vas a dedicar a un paciente? La que necesite o...? Sí, sí. A veces me he estirado hasta dos horas y media o tres con una sola persona. Así, en una sola sesión, por ejemplo. Y esa es la idea, brindar un servicio más personalizado y más profesionalizado, digamos. Yo en los lugares que he tenido la experiencia de trabajar el año pasado, y es más, en los lugares donde yo me había atendido cuando estuve lesiones y todo, te atendía en media hora, veinte minutos, y te echaban, te sacaban y ya ha pasado otro. Y así se funciona, porque así funciona, digamos. Es un servicio, la salud, viste. También es un negocio. En este caso, yo, o sea, obviamente, cobrando lo que se debe, intento brindarle un servicio que realmente va a... Bueno, pero ¿han quedado conformes todos o no? Yo creo que sí. Excelentes resultados, sí, sí. ¿Y cuáles son los dolores, por ejemplo, que más te presenta la gente que te quiere ver a través de la virtualidad? ¿Qué es lo que más presenta la gente? Y lo que más presenta la gente son dolores de espalda, cien por ciento, dolor rumbar, porque estar muchas horas sentado, bueno, por sedentarismo, mucho. Además, hasta deportistas tienen mucho dolor rumbar. Sí. Y mucho problema en los pies. En los pies veo que es la segunda. Siempre mucha inestabilidad, dolores. Anduvimos por un montón de lugares. Sí, sí, dimos vuelta por dos y por este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!